A José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio, por favor. A José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. A José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Cristian Daniel Favale, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de coautor a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Gabriel Fernando Sánchez, cuyas demás condiciones personales obran en autos por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de coautor a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Gracias.